¡Adiós! ¡Adiós! Quiere decir que todas las noches pasen. Esta es una calle de Miami. Muy importante, exactamente, de aquí hay todas. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! Tremendos de desvídeos Mueve todo el agua Ahí Te invito Todo este paisaje, todo este movimiento Captado en vivo Desde el broker de Pedro Pablo Paragón Esa gente parquea ahí, o aparca ahí Ote, pero pagan por Por estacionarnos ahí, por guardarnos Gracias por ver el video